Muy buenos días amigos y amigas Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alpérez Vamos a resolver estos dos sistemas De ecuaciones lineales de 2x2 Por el método de igualación Entonces vamos a colocar así Método De igualación Bueno entonces recuerden que para una mejor Comprensión del tema Es bueno que ustedes lo resuelvan de primeras Y luego vean este video Ustedes van a hacer estos dos sistemas De ecuaciones Y lo van a resolver A ver como les da Recuerden aprenderse de memoria esta tabla Bueno entonces empezamos Bueno entonces como es por el método de igualación Necesitamos despejar Una variable En la primera Y también la misma variable En la segunda ecuación Entonces esta es la primera ecuación Y esta es la segunda Nos queda fácil despejar la x Eso es lo que vamos a hacer aquí Despejo x En ambas ecuaciones Despejo en ambas ecuaciones ¿Qué quiere decir? Que nos toca despejar x en la primera y en la segunda Entonces preste atención a lo que voy a hacer Tomo la primera ecuación Y despejo la x Y despejo la x Entonces acá como nos quedaría La voy a copiar x más 6y Es igual a menos 2 Despejando x Esto es igual a menos 2 se baja Y 6y que está sumando Pasaría a restar Entonces me queda menos 6y Y ya tengo despejada la x En la primera ecuación Vamos a hacer lo mismo Con la segunda Entonces tomo La segunda ecuación Y hacemos lo mismo x menos 3y Es igual a 1 x es igual a 1 Se baja Y 3y que está restando Pasaría a sumar Entonces me queda más 3y Y ya quedo despejada la x Ahora Igualamos Por eso se llama el método de igualación Igualamos que x Sea igual a x Entonces Este método Y los demás Son utilizados En física Bueno entonces x es igual a menos 2 Menos 6y Entonces lo copiamos Menos 2 Menos 6y Es igual Y x Aquí en el otro Es igual a 1 Más 3y Entonces lo copiamos 1 Más 3y Buscamos la forma de despejar La y Colocándola En un solo lado ¿Sí? Entonces lo vamos a pasar Al lado izquierdo Entonces Menos 6y Y acá quedaría Está sumando Pasaría a restar Que haría menos 3y Y esto es igual a 1 Y esto es igual a 1 Se baja Y este 2 Que está restando En el miembro izquierdo Pasa al miembro derecho Con signo cambiado Y me quedaría más 2 ¿Cuánto nos da 6 más 3? Eso nos da 9 Y como son negativos Que haría menos 9y Y este es igual a 3 Y es igual A 3 Divido entre menos 9 Como el numerador Y el denominador Tienen diferentes signos El cociente Es negativo Y podríamos simplificar Tercer de 3 1 Y tercer de 9 3 Quiere decir Que el valor de la y Es menos 1 tercio Bueno Ahora vamos a averiguar El valor De x Y lo vamos a hacer Aquí en este lado Bueno entonces Vamos a tomar Vamos a tomar entonces Aquí La primera ecuación Si Entonces Podemos tomar cualquiera De las dos Yo tomaría la primera Entonces tomo La primera ecuación Y Reemplazo Y Igual a menos 1 tercio Bueno acá Ahora vamos a dejar El espacio Para el otro ejercicio Que vamos a hacer Aquí al lado Entonces Tomo la primera ecuación Y reemplazo Y igual a menos 1 tercio Entonces Copiamos la primera ecuación Que sería así Ya desde este a la x Entonces que haría X es igual A menos 2 A menos 6y Cuanto vale la y La y vale menos 1 tercio Entonces Que haría X es igual A menos 2 Menos 6 Por Menos 1 tercio Observen lo que voy a hacer acá X es igual A menos 2 Menos por menos Daría más Y 6 Dido entre 3 Cuanto es 6 Dido entre 3 6 Dido entre 3 Nos da 2 Porque 2 por 3 Da 6 Por tanto X es igual a Menos 2 Más 2 Y menos 2 Más 2 Es 0 Por tanto X es igual A 0 Bueno Entonces ¿Cuál será la respuesta? La respuesta Es X igual a 0 Y Y es igual a Menos 1 tercio Y vamos a probar A ver si es cierto Bueno entonces Acá tengo la hoja Ustedes ya saben que Para hacer la prueba Hacemos lo siguiente Copiamos La primera ecuación Y la segunda Entonces X X Más 6 Y Es igual a Menos 2 Y vamos a copiar La segunda ecuación X Menos 3 Y Esto es igual A 1 Bueno entonces Ya sabemos que X vale 0 Entonces X vale 0 Más 6 por Y Y vale menos 1 tercio Menos 1 Tercio Y esto nos tiene que dar Menos 2 Bueno entonces Acá nos quedaría Más por menos Da menos 6 por 1 6 Dio entre 3 Y 6 Dio entre 3 Eso nos da Menos 2 Quiere decir Que hasta el momento Vamos bien Y ahora vamos a hacer lo mismo Con la otra ecuación Cierto Entonces X vale 0 Menos 3 por Y vale menos 1 tercio Entonces aquí lo confiamos Y esto es igual A 1 Bueno multiplicamos Menos por menos Da más 3 por 1 3 sobre 3 Y esto es igual a 1 Recuerden que para multiplicar Es directo Numerador con numerador Y denominador Como acá hay un denominador Que es 1 Denominador con denominador Entonces Menos por menos Da más 3 por 1 3 Y abajo 1 por 3 3 Y 3 sobre 3 Daría 1 Y esto es igual A 1 Quiere decir Que estas Que el valor de X Es 0 Y el valor de Y Es menos 1 tercio Es también Bueno va a seguir Con la D Entonces Hacemos Lo siguiente Copiamos Método De igualación De ese cuenta Como es de sencillo La primera ecuación La primera ecuación La que está arriba Y la segunda La que está abajo Yo siempre utilizo Números romanos Cierto Bueno Entonces aquí Vamos a despejar La X Entonces Despejo X En la primera Y en la segunda ecuación Despejo En la primera Y segunda Bueno Entonces Hacemos esto Tomo la primera ecuación Y vamos a despejar La X Vamos a colocar Nuestra publicidad Por aquí Para que ustedes Se acuerden De visitar mi canal Bueno Entonces Tomo la primera Entonces dice que X más 3Y Es igual a 6 Y vamos a tomar De una vez La segunda ecuación 5X Menos 2Y Es igual A 13 Despejando rápidamente La X Ya saben que X es igual a 6 Se baja Y 3Y Que está sumando Pasa a restar Se me queda Menos 3Y Y ya tengo Despeja la X Aquí hacemos lo mismo Colocamos Yo Yo coloco así X Es igual A 13 Siempre dejándole Un espacio acá Para hacer la línea 13 El 2Y Está restando Pasaría a sumar Se me queda Más 2Y Sobre Y el número Que está acompañando La X Y en este caso Está multiplicando Pasa a dividir Me queda así Y ya quedó Despejada X Bueno Ahora Igualamos Entonces Como yo despejé X en ambas Este me queda Igualamos X Es igual A X Entonces yo tengo así 6 menos 3Y Es igual A 13 Más 2Y Todo sobre 5 Bueno Entonces Multiplicamos En cruz Este 5 Multiplica A 6 Menos 3Y Si Es de una vez 5 Por 6 Menos 3Y Y este es igual Como acá Debajo hay 1 Ese 1 Multiplicado Por lo de arriba Entonces nos queda Igual 13 Más 2Y Si Bueno Entonces Este 5 Multiplica Al 6 Y multiplica A menos 3Y De una vez Entonces lo vamos a resolver 5 por 6 30 Menos Más por menos Da menos 5 por 3 15 Y Y esto es igual A 13 Más 2Y Recuerde que necesitamos Despejar la Y Vamos a pasarla Hacia un solo lado Entonces Menos 15Y La vamos a bajar Menos 15Y Menos 2Y Esto es igual a 13 Cierto Se baja el 13 Y ahora este 13 Este 30 Que está positivo Cambia el signo Y me quedaría Menos 30 Bueno Entonces Cuanto nos da 15 Sumándole 2 Como tienen igual signo Se suman Eso nos daría 17 Negativo Cierto 17Y Es igual Bueno Ahora Como ustedes pueden observar Hay un 30 Cierto Y ese 30 Toca restarlo Con el 13 Y 30 Menos 13 Eso nos da 17 Cierto Y ese 17 Es negativo Porque el 30 Es mayor que el 13 Y es negativo Entonces Menos 17 Por tanto Y es igual A menos 17 Sobre Menos Sobre Menos 17 Y al simplificar O al hacer la división Eso nos da 1 Recuerde Como el numerador Y el denominador Tienen igual signo El cociente Es positivo Bueno Entonces Y es igual a 1 Y si usted Modifica 1 Por menos 17 Nos da Menos 17 Lo de arriba Entonces Ese es el primer valor Que encontramos Ahora Hacemos lo mismo Para encontrar Ahora El valor de X Bueno Entonces Vamos a colocar acá Reemplazo Y igual a 1 En Entonces tomamos Cualquiera de estas dos ecuaciones Siempre busquemos La más fácil Entonces La más fácil Sería esta Cierto Entonces X es igual A 6 Menos 3 Y X es igual A 6 Menos 3 Por Y el valor de la Y Es 1 El que acabamos de encontrar Y cuanto es 3 por 1 3 por 1 3 Y a 6 Le quito 3 Cuanto nos da Pues 3 Y este sería El valor de X Cuál es la respuesta La respuesta es X igual a 3 Y igual a 1 Vamos a hacer La prueba Bueno Para hacer la prueba Hacemos esto Copiamos La primera ecuación Y la segunda ecuación Y ya sabemos Que los valores son X es igual a 3 Y vale 1 Entonces X vale 3 Se lo reemplazamos Y vale 1 Entonces este igual a 6 Entonces El 3 se baja Resolvemos 3 por 1 3 Y 3 más 3 Da 6 Quiere decir Que nos dio igual Cierto 6 es igual a 6 Ahora acá Hacemos lo mismo Cuanto vale la X Entonces Ya ahorita la vamos a colocar Y el valor de la Y También la vamos a colocar ahorita Cuanto vale la X 3 Cuanto vale la Y 1 5 por 3 Daría 15 Menos 2 por 1 2 Y esto nos tiene que dar 13 A 15 le quito 2 Nos da 13 Y 13 es igual a 13 Quiere decir Que nos quedó bien Entonces Está comprobado Que X es igual a 3 Y Y es igual a 1 Entonces estas dos rectas Se cortan en el punto 3,1 Bueno vamos a seguir Con el siguiente Video Recuerden Suscribirse a este canal Educativo Nos vemos Chau chau Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos vemos En el siguiente video Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos gustan Las matemáticas Rodolfo Rodríguez Y nos vemos Rodolfo Rodríguez